muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien chicos bueno este es el primer vídeo de noticias que tenemos desde hace ya algún tiempecillo aparte del insider citizen como veis estoy en otro ambiente es que estoy en casa de mi pareja como ya os comenté y bueno estamos viviendo aquí la cuarentena así que bueno vamos a intentar hacerlo esto lo mejor posible y vamos a ello vamos a empezar hoy tenemos un montón de noticias pequeñitas pero son bastante variadas así que bueno pues vamos a ver qué tenemos y por dónde empezamos así que bueno pues como podéis ver en pantalla vamos a empezar con una pequeña infografía que nos han hecho desde cif que viene a ser básicamente bueno pues las misiones que se han hecho en el verso empezaríamos bueno pues con un número y absurdamente grande de misiones que es la cantidad de alfa ue es decir de dinero que se ha ganado haciendo las misiones no son 465 mil 248 millones cientos no sé ni leer el número en cuanto a eso tenemos a 22 misiones por minuto 1.313 misiones por hora 31 mil 511 misiones por día y en un total de 2 millones 5 mil 216 misiones que se dice rápido no se dice ni rápido que si son bastantes misiones la verdad que muy bien después estamos viendo que bueno aquí tenemos una media no más o menos de 9 casi 10 misiones al día en cuanto a las misiones de pvp pues 86 mil mientras que las de pv que se llevan la palma evidentemente la gente le gustaba los que le gustaban a lo mejor es que sea que le guste más pero bueno está más accesible hacer misiones pv que han hecho un millón novecientas dieciocho mil versus 86 mil o sea que hay bastante diferencia yo no sé cómo bueno no es que no sepa cómo yo por ejemplo cuando hago misiones son las veces que lo he intentado he preferido hacer las pv porque cada vez que encuentro pvp el juego me da tirones me da un no sé qué entonces al final me frustra en no poder jugar adecuadamente al final ignoro a la gente entonces probablemente vayan por ahí los tiros tipos de misiones top 5 bueno pues el primero el misiones de entrega de entrega buena que son con diferencia la mayoría son un millón ciento y ochenta y tres mil misiones de minería en segundo puesto misiones pv de caza recompensas que también hice en su momento bastantes y después en último lugar bueno las dos últimas entregas misiones de entrega pero las malvadas o las misiones de entrega de cosas que no son muy buenas y por último las recompensas de pvp y por último bueno pasamos ahora a ver los personajes que nos dan las misiones el top 5 batalla ya sabéis ha entregado 33 mil misiones y le han devuelto 15 es decir les han más o menos un ratio de la mitad de la mitad de la vez que te da el que te da una misión la gente las completa constantine gualas ya sabéis que estáis ya de los malos eckhardt que es de seguridad que está en lesky y pacheco con un con eso terminamos esta pequeña infografía bueno de las que han hecho no es la más vistosa pero bueno ahí está ya sabemos más o menos que la gente hace bastantes misiones bastante más de la que creía vamos a pasar al siguiente al siguiente punto bien seguimos ahora vamos a ver una serie de una pequeña noticia y es que han ampliado la inversión dentro de cg en 17 millones con 25 250 mil dólares esto que es bueno esto es una noticia del 26 desde hace cuatro días que salió el 27 la cuestión es que estos son ya de calder family office snoot entertainment y itg investment que son las empresas que habían invertido en sí ya antes son las mismas que invirtieron hace ya algún tiempo no han habido cambios todo sigue perteneciendo a crisis sobre que es la cabeza esta ampliación de inversión se corresponde a un pacto que ya habían hecho antes como ya sabéis esta gente invirtió una serie de dinero para temas de publicidad y temas de sexo que no tiene nada que ver con lo que es el desarrollo que el desarrollo está pagado con lo que se invierte por parte de los jugadores y y está lo único que han hecho es ampliar un poco de esa inversión que era algo que formaba parte del contrato original que era si querían hacerlo tenían la opción y lo han hecho así que bueno pues siempre en su política de transparencia bueno pues nos han informado de de todo esto vamos a pasar al siguiente punto lo que tenemos en pantalla es bueno pues por año tenemos abajo podemos ver 2012 13 14 15 6 17 18 y 19 bueno pues vemos como ha ido incrementando todos los años o casi todos los años un poquito el dinero ha habido un poquito subidas bajadas pero podemos ver que en este último año prácticamente cada mes ha superado al anterior es decir que vamos estupendamente o sea si alguien quiere decir que star citizen se le va a acabar el dinero que esto y lo otro no va a pasar cada vez recaudamos más dinero probablemente también es porque cada vez se une más gente entonces esa gente también invierte no sólo compra el juego sino que compra naves entonces bueno pues muy probablemente vayan por ahí los tiros y nada pues solamente deciros que vamos avanzando o sube el proyecto no se va al menos sin dinero no se va a quedar vamos a ver ahora vamos a hablar del roadmap y vamos a ver de los cambios que han ido pasando básicamente lo que están diciendo es que están trabajando para la 3.9 y bueno lo más probable es que no esté súper a tiempo la 3.9 puntual que tarde un pelín más no creo que tarde mucho más pero bueno ahí está en cualquier caso está en fase de bocati lo tienen los bocati están haciendo una serie de pruebas probablemente dentro de poquito en manos de los suscriptores y más adelante pues ya en mano de todos y bueno vamos a ver qué cambios han hecho para este último viernes básicamente la carta de docking que es acoplamiento antes estaba el acoplamiento de nave a nave y después el acoplamiento el acoplamiento de nave a estación ambas han sido fundidas en una sola porque bueno pues porque la tecnología de físicas que estaban usando son totalmente compatibles no es que sea competir es que es la misma y han creído más conveniente fundirlo en una y para ponerlo en la alfa 4.1 la cuestión de esto es que bueno es muy importante ya no sólo la capacidad de acoplarte a una estación por ejemplo lo cual es muy interesante sino más bien lo otro que es lo que me gusta más ser capaz de llamar a una nave o invocar una nave en una estación y que aparezca acoplada esto será especialmente útil para naves muy grandes naves más grandes que las que estamos acostumbrados de hecho más grandes pues que la carga por ejemplo en la carga ya sabéis que se quedó con ese tamaño para poder aterrizar en las plataformas de tamaño grande pues las naves más grandes tienen que estar conectadas no bueno pues por eso y después por algo muy importante que sería seríamos capaces de invocar o de llamar esas naves con otras naves dentro así que por fin podríamos llamar a nuestra carga por ejemplo con su pistis y con su rover directamente sin tener que andar sacando metiendo sacando salario y una así que eso es muy interesante me gusta bastante para la 4.1 es decir para finales de año falta mucho después sistema de seguridad bueno pues han estado viendo que el trabajo que tiene que ver con el sistema de seguridad el trabajo que han hecho en el tema de las prisiones les ha quitado demasiado tiempo así que básicamente lo han sacado ahora mismo y van a dejarlo fuera del roadmap temporalmente hasta saber más o menos cuando lo van a meter así que bueno pues sin problemas aquí no hay mucho más más que hablar y en cuanto a las estaciones espaciales están las zonas de carga que como ya sabéis hemos visto algunas imágenes dentro de la compartí por instagram si no recuerdo mal algunas imágenes de cómo van a ser esas estaciones nuevas estaciones espaciales que incluyen esas zonas de carga y descarga bueno pues básicamente pues han metido esa esa carta dentro del ruta para verlo más tranquilamente bueno pues lo vemos aquí el uniforme de prisiones sigue avanzando la colección de micro de la prisión ya está terminada en pulimiento o pulida de pulido la zona de interior en uva bat ya está terminada todas las luras terminadas etcétera aquí no vamos a vamos a hacer un repaso ultra rápido y porque bueno pues básicamente bueno la pro le vamos a decir que todavía le falta algún trabajo yo no sé si tienen realmente pensado sacarla o no en este parche pero aquí está aquí es esto yo no sé por qué no lo han quitado todavía porque son mejoras en la m50 que ni siquiera han empezado son sólo ocho tareas pero ahí está el movimiento dentro de las inclemencias del tiempo y donde lo podemos ver mejor bueno pues como siempre en este pequeño trabajo que hace odiseus 1992 y como podemos ver aquí en la parte de la parte de la 3.9 que está ya al 85% y en mano de los evocati bueno pues está prácticamente todo terminado una pequeña bajada en el reward de las áreas de las zonas de área restringida las cuales bueno pues como ya sabéis esto es que han ampliado esa baja porque han ampliado las tareas es decir porque faltan ahora dos tareas así que bueno ahí están no se han movido lo que hemos visto antes ni los uniformes ni la colección de microtech que se ha quedado ahí en standby y por otra parte pues la prowler ha subido aparte de esto deciros que la 3.9 como ya repetí otras veces está en mano de los evocatis es decir que estos parches ya están saliendo ya han salido tres o cuatro parches en el pt u para los evocati han mejorado una cantidad de enorme de bus y han hecho un montón de cambios así que aquí no hay bueno de cambios de arreglos aún así estas cosas hay que equilibrar las da errores tienen bugs etcétera así que bueno pues están trabajando pasamos ahora a hablar de este pequeño comentario en cuanto al vr a la realidad virtual hace no mucho me preguntaba y es alguien en uno de los comentarios de los vídeos de youtube por él por la realidad virtual y es lo que nos vienen a decir ahora es algo que ya sabíamos pero que no no estaba actualizado por así decirlo aquí han hecho una pregunta a uno de los un ciudadano que dice que ha jugado a este nuevo juego de half by alix que esto de totalmente en vr y y bueno pues básicamente ha preguntado que esto que le ha encantado que le gusta mucho que está muy bien que pasa en star citizen cuando se va a meter esto dentro del mundo de star citizen y bueno pues aquí responde silvan que es un uno de los desarrolladores y dicen que dice hey es un engine programmer gears es un programador de motor juniors es decir es relativamente nuevo pero es un programador de motor es decir este este maneja este es uno de los pros bueno la cuestión es que voy a hacer el resumen básicamente es que dice que una de las razones por la que se unió a la compañía era para llevar la realidad virtual a star citizen bien empezamos muy bien dice además dice que hay más gente dedicado a ello en la compañía aparte de él mejor todavía dice que implementar la realidad virtual dentro del juego en sí mismo no es un problema dice que en términos del gameplay es lo que más le puede generar problemas sobre todo tema de animaciones porque porque no quieren que en star citizen ya sabéis que los juegos de los juegos vr tú te pones las gafas coger los mandos y muchas veces en los juegos tú te mueves teletransportando te dices me muevo ahí y se mueve el muñeco no es algo que no quieren dentro de esta ciudad en gente teletransportándose por ahí y otra cosa es que los juegos vr normalmente lo que se ven son las manos como por ejemplo en el ejemplo de alix y aquí pues no lo que quieren es que se vea el cuerpo completo y se reaccione completamente así que bueno pues básicamente lo que nos dice es que se imagina ojo esto no es una afirmación es algo que que nos da él una idea que la realidad virtual se va a ir implementando por espacios no por trozos digamos que el primero sería una realidad virtual dentro de lo que es la cabina dentro de tu cabina más o menos completa y a partir de ahí pues seguir implementando a otras a otras áreas no 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 se metería directamente completo no también he leído por ahí que el tema de alix en cuanto al juego de handlife está programado desde cero para y por vr que no es lo mismo que implemente que implementar vr a un juego no tiene no es lo mismo por ejemplo juegos como a ver si me sale ahora de veces da juegos como el fallout o el otro el skyrim que ambos tienen vr dicen dicen los que lo han jugado que no es una implementación perfecta que es una implementación que bueno pues tiene sus cosillas en contrario o a diferencia de alix de handlife que sí que está bastante bien hecho y es la diferencia entre generar crear un juego para vr o tener un juego y aplicarle vr bueno esto como dato extra no bueno pues básicamente claro ahora empieza a comentar que claro su sueño sería que que tuviéramos no sé si habéis visto una serie que se llama sword art offline que es una serie de anime de un chaval que se pone un casco no sea como que el periférico perfecto sería un casco que demanda ondas cerebrales y tú juegas con la mente pues ya se ha flipado pero básicamente que eso que como entusiasta de vr pues es lo que quiere y que se va a implementar en star citizen pero que no va a ser pronto que os olvidéis que ahora mismo hay un trillón de cosas que hacer más importantes que implementar el vr así que se implementará poco a poco y no dentro de poco o sea que paciencia dicho esto pasamos al siguiente tema os he dejado también estás esta imagen en las redes sociales básicamente es el regalo que van a tener los suscriptores el próximo mes es uno de los cascos pesados que ya teníamos dentro del juego con una serie de coloraciones bien si queréis un casco y no tenéis ninguno dentro del juego pues siempre es una opción así que vamos ahí está para para el próximo mes de abril que más la idris ha sido implementada para la 3.9 forma parte de una de las misiones que vamos a tener esta misión va a dar una recompensa de más de 150 mil créditos 150 alfa vcs por persona pero la idris es un ladrillo gigante mega ultra duro es decir no va a ser nada fácil de destruir va a ser es más no va a ser una misión para un solo jugador lo que nos recomiendan es que reunamos literalmente a todo el servidor para para poder hacerle daño para poder tumbarla y ahora vamos os voy a conectar esto con la información que nos dieron en este último calling all devs que ya sabéis que es el programa en el que llaman a los desarrolladores y van a ver bueno pues qué información nos han dado al respecto y en cuanto a la idris tengo la chuleta aquí abajo en cuanto a la idris básicamente lo que nos han dicho es que real ya está pilotada realmente por npcs pero que el interior no está 100% terminado así que esto es algo que lo que nos están diciendo se me ha caído el bolígrafo lo he lanzado lo que nos están diciendo es que no vamos a poder entrar básicamente pues estabais pensando en ellos en asaltar dejarla así intentar entrar de alguna manera bueno pues en principio no está pensado para que entremos ni para que hagamos hay un asalto un asalto directo nosotros ya vimos una enorme parte de la idris hace ya bastante tiempo en un vídeo de escuadrón 42 y hace poco también vimos algunas partes y yo lo que creo es que están rehaciéndola están con ya sabéis que esto ha tomado muchos pasos y claro alcanzar el nivel de detalle actual no es el de al nivel de detalle de hace tres años o cuatro años así que yo creo que muchos de los casos están rehaciendo están reajustando cosas no es por eso están tanto tiempo con el interior si es verdad que el exterior está terminado como podéis ver los niveles de daño los efectos de los motores y bueno básicamente los efectos de las armas de disparo y todo lo que tiene que ver con con el combate o sea todo lo que tiene que ver con lo que vamos a ver en esta misión está terminado insisten que es una nave muy grande que es una nave muy dura y que nos va a hacer falta mucha ayuda de hecho dentro de estas imágenes son de algún ciudadano que está del universo persistente del con evocati tenemos esta imagen que hasta el momento es la imagen en la que se ve donde más daño le han hecho hasta donde yo sé todavía no han sido capaces de destruir una idris entre los evocati y le han dejado al 32 con 81 por ciento de vida para que veáis que esto es un super ladrillo lo que nos recomiendan es que vayamos con hammerheads con retaliators y que le inflemos a tiros pero ya tirándoles estos torpedos de daño 9 no le importa nada se lo pasamos dicho esto vamos a hablar de un par de detalles más voy a dejar esta imagen de fondo en cualquier caso estos son él en cuanto a vulcan ya sabéis que es esa api que lo que va a hacer bueno básicamente es lo que se encarga de gestionar el tema de los gráficos dentro del juego lo que no es el que usamos ahora es otro diferente que básicamente es más rápido por dónde van bueno vuelvo a la chuleta dicen que tienen ya diferentes equipos trabajando en ello así que pues mejor dicen que vulcan se diferencia se divide en varios apartados y cada uno de estos apartados pues tienen una serie de dificultades bueno pues hay algunos equipos de dos o tres personas trabajando en uno otros en otros 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 así que pues diferentes personas trabajando a la vez aún así dicen que han logrado bastantes avances han avanzado bastante pero no lo suficiente es decir no es fácil dar una fecha porque no saben cuando nos toca esperar eso sí cuál sería su beneficio pues esencialmente sería el rendimiento una mejora brutal del rendimiento en otros juegos se nota se nota bastante y bueno y que implica una mejora de rendimiento en esta citizen pues se nota en mejores mecánicas o sea sencillamente si son capaces de que lo que hay funciona mejor significa que pueden meter más cosas mejorar las mecánicas mejor añadir mecánicas también y ir a pie o abre la puerta a cosas como el ray tracing ya sabéis que es algo que la gente está preguntando mucho está interesada y dentro de esta citizen ya avisaron que se podía implementar en zonas puntuales porque no para todo pero pero si algo puntual y bueno pues vulcan pues le abriría un poco las puertas a eso y por último dentro esto fue esto lo que es el colinol deo se hablaron básicamente de tres cosas se habló de la api de vulcan se habló de la idris y por último se habló de el multiplayer básicamente estuvieron comentando que que cuál es el trabajo del capitán no sea dentro de una nave como está como una iris que es lo que va a pasar que quien cuando hay un cuál es el trabajo de un capitán realmente no bueno pues empezaron diciendo que el capitán de la nave sería capaz de delegar una serie de capacidades o poderes dentro de su nave entonces cuando nos reunimos cuatro jugadores en el puente de la nave pues decir pues tú vas a tener acceso a la ingeniería y vas a ser capaz de manejar todo lo que tenga que ver con ingeniería tú vas a ser el jefe de escáneres y tú el de armas de manera que automáticamente seleccionando estos roles o estas capacidades cada uno de ellos se convertirá básicamente en un oficial de cubierta no sería el oficial de ingeniería oficial de armas oficial de eso sí es verdad que todo esto no está implementado todo esto lo lleva el servicio de back en y están en ello no está implementado y también es verdad que están luchando contra lo que todo apunta que va a ser pero que no quieren que sea y es que no quieren que esto sea un gestor o sea que al fin y al cabo el capitán de la nave algo tendrá que hacer no que no quiere que sea un gestor de tareas entonces bueno pues ahí están están tienen que ver cómo hacerlo de manera no sólo realista o de manera que es que se acople bien el juego sino que además sea divertido porque no se nos olvide que bueno que el juego es para divertirse entonces si no es divertido qué sentido tiene también tiene que ser un reto están trabajando en qué es lo que tendrá que hacer en las personas en estos puestos para para que no se convierta en algo típico como en otros juegos ni tampoco en algo aburrido así que bueno pues ahí están liados en ello y por aquí hemos terminado por aquí creo que hemos terminado deciros que bueno vamos a ampliar una serie de información sobre el lore se van a realizar una serie de votaciones dentro del lore de la ue para elegir el nuevo emperador luego emperador de la ue se han presentado una serie de candidatos cada uno con sus características y su misión o su visión de lo que debería de ser de la ue esto forma parte del lore del juego de la historia del juego y quieren que los ciudadanos sea nosotros tengamos parte en ello así que en dentro de estas revistas las dos últimas revistas del champón que es la revista que se le da a los suscriptores y que tenéis acceso a ella desde nuestro disco la cuestión es que quieren que votemos vale perfecto vamos a votar a cada a quien nos interese esto es algo que está planteado a largo plazo quizás para el mes que viene o quizás para el siguiente pero bueno es algo que se va a hacer y después eso se encogerá se pondrá con el juego existe una serie de información de cada uno de los votantes y de los votantes no de los a quienes vamos a votar de esos políticos que se presentan para que nosotros demos ese voto básicamente simplificándolo mucho estarían los conservadores los los medios no haciendo un equilibrio y los progresistas como lo típico no los progresistas quieren mover la capital de la tierra y llevársela a una zona a terra no a tierra sino a terra el nuevo centro del universo ni porque creen que bueno que la zona antigua está como demasiados poderes y riquezas antiguos y demasiadas control un clásico que entorpece no demasiado todo muy turbio los que están en medio pues bueno pues están un poco medios adquieren que la capital sigue estando en tierra y no en tierra pero entienden que hay que avanzar en algunos aspectos y después los de tierra que son los que tienen son los ricos son los que tienen el poder y no quieren moverlo y bueno pues tienen más experiencia también tienen más conocimientos pero tienen esa cosa aparte de todo esto yo ya os voy a hacer un vídeo explicando todo esto voy a ir comentando cada uno de esos de esas personas a las que se puede votar para que bueno pues a modo de lore pues podáis si os interesa pues volar a quien queráis y vemos a ver cómo evoluciona este lore de esta cilicen dependiendo de nuestra mano dicho esto bueno pues creo que terminó el vídeo se despide el ciudadano bis ya sabéis si os ha gustado el like me dejáis un comentario suscribiros si no estáis suscritos si es la primera vez que vais a jugar tenéis nuestros referidos en la descripción del enlace y creo que ya está así que chicos nos vemos en el universo chao y y